El anhelo se disipa entre la distancia Tu silueta es mi sueño, tu sonrisa que me atrapa Tus labios me enloquecen, tus manos tan perfectas Tus ojos son el faro y el halo que ilumina Mujer, déjame decirte mujer Este sueño es solo una fantasía El amor que un día soñé Lo que Cupido me negó Tu mirada es un encanto Es la flor de la mañana Esta tarde quiero verte Musa en mi poesía Mujer, déjame decirte mujer Este sueño es solo una fantasía El amor que un día soñé Lo que Cupido me negó Mujer, déjame decirte mujer Este sueño es solo una fantasía El amor que un día soñé Lo que Cupido me negó Somo maestro El amor que un día soñé El amor que un día soñé Amén.